Con este día así de lluvioso, contexto, me vine a hacer home office a lo de Nico Porque desde las 9 y media en mi edificio, hoy 20 de marzo, estamos sin wifi, sin electricidad, sin luz desde las 9 y media Así que bueno, vine a hacer home office con este día anulado Yo desde hace meses estoy buscando adoptar un gatito, como que quería encontrar el ideal para adoptarlo Cuestión, encontré el ideal para adoptarlo y el gatito está en Monte Grande Así que en este momento me lo están trayendo en un autito, me están trayendo al gatito Y voy a ser madre primeriza A mi casa, antes de mudarme, tipo en Citibel, tengo dos gatos y dos perros, pero no los cuido yo, entonces es distinto Y está por llegar O sea, en 48 minutos más o menos va a estar acá, porque bueno, Monte Grande, Cava, San Telmo, un viajecito ahí Ya está llegando, está llegando el gatito No puedo creer que ya lo hice, o sea, no puedo creer que tomé la decisión, soy madre O sea, me voy a convertir en madre a un gatito Estoy muy nerviosa, no sé por qué, muy nerviosa ¿Por qué estoy nerviosa? Y mira si es malo No, lo tengo que educar, lo tengo que educar porque soy malito Que no lo puedo creer Que no, no, es muy chiquitito Está re curioso, está mirando todo Qué chiquitito ¿Qué es esto, Gordi? No es feo No es feo Gordi, te van a cancelar No es de marca Bueno, vamos avanzando Está siendo más sociable Estamos jugando al Monopoly Están todos haciendo trampa Yo no estoy haciendo trampa Le dije que no toque timbre porque está durmiendo la criatura Ok, nada más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te vas a mojar Si saltas te vas a mojar Te vas a mojar Oreo Está enloquecido con la barba de Nicolás Tiene oreja para afuera Está como enamorado de Nicolás Se pone mal Yo soy tu mamá Ay, no La pavillosa Eramos pocos para el tuyo ¿Sí? No Mentira Tiberi Hola Les presento a Bowie 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 Ah, qué delgato ¿Y el pollo? No, Bowie Ay, yo tiene un poco Primer viaje en auto Bueno, bueno Ahí, cómo se mueve el auto Ahí, ahí Abuelo más lento El remito Remito duplicado o original Lo comprobamos ¿Te vas a quedar ahí? No, bueno Bastante bien, eh Bastante bien, Bowie Muy bien Patinas Tenés un primito acá Tenés un primito acá ¿Qué pasó? Miren lo que intentó hacer Woodin Para ver Qué había del otro lado de la pieza Que es esta cosita chiquita Desde que vinimos Que está buscando verlo Y no sabe qué otra forma hacer Para entrar por esa puerta Y se mandó por la ventana Pero no hace poder pasar Huele muy chiquitín Es muy chiquitino No te lo puedes comer Adiós Vete por donde viniste Veterinario Está el tío Frank El papá Nico La gente no sabe Qué va a pasar Es la primera vez Que voy al veterinario Hola ¿Qué pasa? Bueno Bueno Para citar Bowie Bueno, se van a cumplir dos semanas Este chiquitín No sé si lo notan, pero ya está enorme ¿Lo notan? Está gigante, miren Bueno, es gracioso porque yo estoy jugando con un jugadito Y no lo capté justo Pero como que quiere jugar conmigo, ¿me explico? Me roba la participación en el juego Y lo que nos dimos cuenta también es que maúlla nomás Para quejarse, pues tiene todo Tiene agua, hizo caca, hizo pis Todo tiene Y se queja nomás El gato gamer no existe El gato gamer Juga bien Juga, dale Dale Mejora mi hotel Mejora mi hotel Eso ¿Puedes? Eso, Bowie Eso, Bowie Tú puedes Tú puedes, Bowie Eso No, no Bueno, en este momento terminé mi horario de home office Y él me hizo compañía toda la jornada Mira lo que es Está re grande, ya miren Y ahora estoy viendo en este momento la serie de El problema de los tres cuerpos Se las recomiendo A veces es medio bodrio Me quedo dormida tres veces viéndola Pero yo soy como la O sea, yo me duermo con cualquier cosa Mi problema ahora es ¿Cómo hago para ir al baño? Mira esas orejas Se le cae la cabeza Bueno, no, ya está Tengo que ir al baño Y así no puedo Así que lentamente No, no, no Se puso sobre Una anibola No No En este momento Estoy tratando de enseñarle Que no me tiene que atacar el ojo No sé qué tiene con pestañas Con mis ojos Pero está obsesionado Desde el primer día que lo traje Me tira directamente la uña Al ojo ¿Me explico? ¿Ven? ¿Ven? No 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 ¿No entienden que uno gasta Comprando juguetes carísimo Y se entretiene más Con un broche del orto? ¿Ustedes entienden eso? Hace una hora está así Con este broche Dale Nunca más le compro un juguete Nunca más No, 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 no Está obsesionado Con mis ojos Oye, mucho gusto ¿Me vas a ayudar a escribir guiones? Mucho gusto No queremos exponer Con su culito Esa es la mamá pesada Que le tocó ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡Se quedó ahí! No sé qué querés ¿Qué pasa? ¿Qué querés? No entiendo cómo te querés acomodar No entiendo cómo te querés acomodar ¿Qué está haciendo? Bowie descubriendo la canilla ¡Qué caras chivo! ¡Qué caras chivo! Para poder comprarte juguetes Comida Piedritas Todo el día Ayuda Mi gato se descompuso Huele Re gusta Le regusta ¿Más? Ay, me impresiona Tenés muy floja la cabeza Siento que está muerto ¿Estás vivo? Ay, cómo le gustó Casi me haces gastar 8 dólares Casi me haces gastar 8 dólares No Salí Golua Es una gata también A ver No, no puede ser Pero, espera, espera Está obsesionado ¿Qué le pasa? ¿Atrevido? Ah, eso lo he escuchado ¿Un bebé le gustó? Bowie No es nada educado eso Me están desnudando ¿Eh? ¿Sí? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Por eso están los abuelos para malcriar ¿Para malcriar están los abuelos? Sí, sí ¿Qué pasa Bowie? Obsesionado con las barbas ¿Qué? Está chupando Vamos a comprar helado un pachuchín Se porta muy bien ¡Qué bien que se porta un pachuchín! ¡Ay, Bowie! ¿Qué pasa? ¡Guau! Nunca viajé en el auto del tío ¿Dónde? ¿Helado? ¿Te está soplando los moscos o qué? ¿Te soplás los moscos? Estás portando muy bien vos Muy bien te estás portando Tranquilos Tranquilo Tranquilo, eh Muy confianzudo Bowie No, no Es nueva Es nueva A ver, ¿me lo pasas el desodorante? Y en el fondo está ¿Me lo pasas el desodorante? A ver, ¿lo encontraste o no? Él la sigue con mis pestañas Basta, no se comen mis pestañas Bueno, ni vas a tener que conseguir otro vaso porque... Te moja la pata y se echa... No sé qué busca la verdad Te salpita ¡No! El cielo me enoja Toda la película durmió Sí, quiere seguir durmiendo encima Ayuda No deja de querer entrar a piojo ¿Entienden que está enorme? O sea, yo no sé si se acuerdan al principio del video cómo estaba Lo ocupa todo, miren, miren, todo el torso me ocupa ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Es un toro mecánico! ¡Súbete! Ve la serie Acá está enorme, miren No se cumplió un mes de que arranqué este vlog No se cumplió ni un mes ¡Súbete! 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 ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Me explicas? ¿Qué haces ahí? Te vas a caer Te vas a caer Ahí va Me piensas que es una escalera No entiendo Mira, cuando seas grande no vas a poder hacer eso vos Porque tu peso no va a dar abasto con esto A vos si estoy hablando El chavo no tiene mejor lugar donde sentarse ¡Ey! ¡Ey! Se está repitiendo la música No deja que ni se reproduzca Cambia de música Pachuchín ¿Me estás haciendo por poquito Pachuchín? Pachuchín Pachuchín Da para hacer un show en un circo Así terminamos el vlog Este fue el primer mes con Bowie En el medio cumplió 3 meses El 21 de mar... El 21 de... ¿En qué mes estamos? Tuve que chequear para estar segura El 21 de abril cumplió 3 meses Así que nada Espero que les haya gustado Y se vienen más vlogs con este Bowie ¿Haciendo qué? No sé Pero miren que grande que está desde el primer momento que llegó Lo hago Suscríbanse ¿Otien? ¿Se han hecho una canción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!